Bueno, solo quiero aprovechar, en realidad he dedicado parte de mi vida, buena parte de mi vida, para la música cristiana, ha sido mi agradecimiento al bien recibido de parte de Dios, a mi vida, mi familia. Y honestamente es la primera vez en la vida que de una manera oficial toco música no cristiana, que lo cual sería para algunos una cosa un poco complicada, porque lo hago, en realidad la única razón por la que lo he hecho es por cariño a ustedes, por conectarme. Yo digo, bueno, la verdad que no quiero precisamente imponer con mis compañeros, sino que ser parte de una comunidad en la que yo me siento privilegiado de compartir de lo que Dios me ha dado, porque esto es un regalo de Dios, la verdad. Entonces, dice que de qué me puedo yo gloriar, de qué me puedo sentir grandote, si realmente es un regalo de Dios. Así que, quiero que sepan de que es como un sueño, o como lo dijo Rolando Rodríguez, no, si vos nos metes a una casa de dulces, como cipotes que estamos anhelando esos dulces. Y yo le dije a Rolando, bueno, para serte franco, ustedes me convierten también a mí en uno de esos niños que está saboreando ese deleite de ese dulce dado por la vida. Entonces, quiero que sepan de que si alguien se siente privilegiado de compartir esa música, ese soy yo. Aguantenme otro discursito, otro rato. Esta es una canción de Atahualpa Yupanqui. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos, sin hay de que lo entretenga. Andar y andar los caminos, sin hay de que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar. Tenía pero hace tiempo, y ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, y ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta, los voy a engrasar.